El príncipe allí es. Es peligroso incluso hablar de él. Le han enseñado a odiarme a mí. Le he entregado mi corazón. ¡Basta! Si usted no se marcha, revelaré su secreto. Le amo. Y si usted no me ayuda, moriré con el corazón destrozado. El exquisito dolor del amor. El triunfo del amor. En 8 Madrid.